Como emprendedor tienes referentes de empresarios exitosos que han logrado cosas maravillosas en su vida, pues el día de hoy te explicaremos cómo tomar ese ADN y volverlo propio. Y la técnica de la que hablaremos hoy se llama técnica de modelado y para hablar de esto está Felipe Corrales, él es economista y también experto en PNL y coaching. Felipe, bienvenido a Negocios en tu Mundo. Bueno, muchas gracias por esta invitación, gracias a ti Vianet y muy contento de empezar este tema tan interesante para los empresarios y emprendedores. Felipe, entonces esta técnica del modelado tiene que ver con los referentes que hay en el mercado, las personas que admiro, ¿cómo se aplica esto en la vida propia? Bueno, el modelado es una técnica creada por la PNL, la cual nos invita a que las personas encuentren un modelo a seguir, por así decirlo, o unos alineamientos donde cualquier tipo de persona que quiera adquirir una nueva habilidad o una nueva capacidad, se las van poniendo a través de un método. Eso es lo que queremos compartir el día de hoy, quiero enseñarles cómo poner ustedes a través de sus creencias, sus habilidades, su entorno, un método efectivo para que puedan copiar ese caso de éxito de los empresarios que ustedes más admiran, o del modelo a seguir, puede ser en un hobby, en un entrenamiento personal a través del deporte, o también puede ser en algo espiritual o más avanzado. Bueno, Felipe, entonces a mí me surge una pregunta y es que muchas personas pueden estar pensando que el tema del modelado es hacer un copy-paste en algo que de pronto a mí no me funcione, ¿por qué sí funciona y por qué es correcto hacerlo? Bueno, yo quiero corregir también como el término de copiar y de imitar al otro, este modelo no se trata en sí como en ese sentido de la palabra, la programación neurolingüística para el modelaje se basa en la presuposición de que si alguien pudo hacer algo, yo puedo hacerlo, y se basa en esto porque lo único que necesitamos para copiar o para reproducir el mismo modelo de alguien es el corazón y el cerebro, y creo que la mayoría de las personas que pueden estar observando este video tienen esas habilidades de tener un corazón y un cerebro, entonces podemos adquirir el conocimiento o lo que está haciendo alguien para poderlo llevar en nuestra vida personal, y no es un caso de imitación, es más como, él lo hizo así, yo quiero copiar algo de esto, pero ponerlo a mi modo. Muy bien Felipe, entonces, ¿qué te parece si hablamos de ejemplos de éxito, cómo lo has aplicado tú a alguno de tus consultantes en tu terapia? Bueno, yo quisiera contarles también un caso de éxito que tuve con un consultante, que es un entrenador para personas y artistas que desean salir en la música o en la televisión, y esta persona modeló a alguien muy exitoso en su ámbito y lo está logrando en estos momentos, él vive en Miami, es muy exitoso, me da mucho orgullo pues saber lo bien que le está yendo, y en mi caso personal, yo era una persona que le tenía pánico a las cámaras y hablar en público, y pues yo creo que ustedes ya ven el cambio, modelé a alguien muy exitoso, vi cómo lo hacía y me puse todas las herramientas de esa persona. Felipe, excelente ejemplo el que nos has dado, ¿qué te parece si hacemos un paso a paso de cómo debe ser esa modelación? Muy bien, entonces el primer paso que vamos a realizar es escribir esa historia, investigando de esta persona o de este ser, cómo lo logró, vamos a investigar todo lo que él hizo, lo vamos a escribir y vamos a empezar una serie de meditaciones donde empecemos a reproducir esa historia en nosotros mismos, como si estuviéramos contándonos la historia. Cada vez que surja un miedo, vamos a escribirlo y a confrontar por qué esos miedos están surgiendo, vamos a buscar la herramienta de cambio. Y luego a través de esto vamos a empezar a ver un punto en el futuro, a imaginarnos cuando logremos esto y a sentir cómo esta persona empieza a vibrar ya con nosotros este nuevo modelo. Después de esto vamos a escribir los pasos que vamos a hacer a través del tiempo. La primera semana voy a ponerme a tono con mi aspecto físico, la segunda semana voy a estudiar tal cosa, voy a adquirir un nuevo conocimiento. Y así lo empiezas a lograr. Y súper importante, ponerse en una fecha donde ustedes quieran ya verse en ese modelo y una fecha donde ustedes ya estén ejecutando esa forma de ser nuevo. Muy bien Felipe, entonces vemos que con este modelo es posible hacer cambios sustanciales en nuestras vidas para ponerlas en ejercicio en nuestros emprendimientos. Felipe, muchas gracias por estar acá. Muchas gracias a ustedes y espero que modelen muy bien a todas las personas que deseen. Esto es Negocios en tu Mundo, inspiración para la acción.